¡Vamos a la hora estallando mucho a ti! ¡Aquí que tú me has amado, yo lo sé! ¡Me dijiste que no más podés olvidarte! ¡Que después de nada más te ya pediste, no me llame! ¡Yo luché contra el amor que te pedía se fue! ¡Y ahora no, no te olvidé! ¡Aquí que tú me has amado, yo lo sé! ¡Aquí que tú me has amado, yo lo sé! ¡Vamos a la hora estallando mucho a ti! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer.